Muy buenas a todos y sean bienvenidos a Inverfacil, el canal que te va a ayudar con tus ahorros y tus inversiones. En el video de hoy vamos a estar analizando por qué hacer el dólar rulo o dólar puré nos está dando pérdidas en vez de ganancias. Y qué hacer en esta situación con nuestros ahorros. Si comprar o vender dólares o qué otra alternativa de ahorro tenemos para resguardarlos. Así que si te interesa quédate a ver el video. Antes de arrancar con el video quería recomendarles una plataforma que les va a permitir hacer una inversión con criptomonedas sin riesgo alguno y de manera muy fácil. Se trata de Quantia Capital. Esta plataforma nos permite generar rendimientos e intereses a partir de simplemente dejar nuestras criptomonedas en el sitio. Dependiendo de la criptomoneda, por ejemplo si utilizamos stablecoins que estén atadas al dólar. Por ejemplo el USDT vamos a tener un rendimiento anual de hasta el 9,5%. Para Bitcoin vamos a tener un rendimiento de hasta 7,5% y para el caso del Ethereum hasta un 5% anual. Todos estos servicios no tienen costo alguno ni comisión de depósito ni de retiro. La única parte que va a tener una comisión es la parte de Convert donde podemos pasar desde una criptomoneda a otra. Por ejemplo de Bitcoin a USDT y viceversa. Si les interesa saber más les dejo acá en la descripción todas las redes de Quantia Capital. Y también un video donde explico paso a paso más detalladamente cómo crearse una cuenta en Quantia Capital. Y también cómo operar más a fondo. Ahora sí seguimos con el video. Bueno, en el link de la descripción les voy a dejar esta nota de InfoAE que es bastante interesante. Que nos habla de una paradoja. Los que venden en el mercado paralelo el cupo mensual de 200 ahora pierden 276 pesos. Dice que el famoso puré que consiste en comprar en el mercado formal para vender en el libre. O sea, comprar el dólar oficial que tiene impuestos y venderlos en el dólar blue. Bueno, vamos a mostrar las cotizaciones. Estas son del 12 de diciembre. Como podemos ver el dólar solidario está en 144 pesos con 38. O sea que si nosotros compramos el dólar solidario. Que recuerden que es el dólar oficial más un 30% de impuesto solidario. Más un 35% de retención de ganancias. Lo compramos en un home banking de cualquier banco. Y luego lo vamos a vender al dólar blue. Recuerden que el precio de 148 es para la venta. O sea, nosotros cuando nos venden ese dólar. Si nosotros vamos y compramos ese dólar lo vamos a comprar a 148. Pero si nosotros queremos vender lo vamos a vender al precio de compra. Que es 142. O sea que entre 144.38 y 142 estaríamos perdiendo 2 pesos con 38 por dólar. Lo que se traduciría en 200 dólares en una pérdida de 476 pesos. Quedó un poco desactualizada la nota de Infobae. ¿Y por qué se da esta situación? Se preguntarán. Bueno, hay varias razones. Algunas ya las expliqué en este video que te voy a dejar acá en la descripción. Donde te explico por qué está bajando el dólar. Pero en este video también te voy a dar otras razones. Para recapitular un poco lo que hablé en ese video para no repetirme tanto. Una razón es por el mes de diciembre. En el mes de diciembre siempre hay una mayor demanda de pesos. Las empresas tienen que pagar sueldos, vacaciones, etc. Y muchas veces lo que hacen es vender sus dólares para obtener pesos y saldar las cuentas. Esto mismo pasa también con las personas particulares. Sí, que tenían ahorros en dólares. Y bueno, por el tema de las fiestas tienen que gastar pesos. La otra razón es que el gobierno estuvo interviniendo los dólares bursátiles. Tanto el dólar MEP como el dólar CCL. A través de colocación de bonos. Colocación de bonos en pesos y en dólares. Y también la liquidación de bonos de ANSES y del Banco Central. Sí, para bajar el dólar bolsa. Luego, también otra razón por la que el dólar está bajando. Es que hay una menor expectativa de devaluación del dólar oficial. Y que impacta en la inflación. Debido a que, bueno, se está teniendo una negociación con el FMI todavía. Y el futuro estaría indicando que se está buscando una reducción de la emisión. Y un ajuste fiscal. Pero bueno, eso lo vamos a ver recién el año que viene. Pero bueno, ¿qué es lo que no mencioné en este video? Y se menciona en este artículo. Es la apreciación de las monedas regionales. Y por ende, la depreciación del dólar a nivel global. ¿Qué es lo que pasa? Como vemos acá, el dólar se sigue debilitando frente a las principales monedas del mundo. Por ejemplo, contra el real en Brasil, en México, en Perú, etc. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, el dólar abunda en todos esos países. Porque la suba de las bolsas de Estados Unidos hizo que los inversores extranjeros, en vez de invertir en Estados Unidos, asuman riesgos en países emergentes. También esto se da por la expansión monetaria que estuvo Estados Unidos para afrontar toda la crisis de la pandemia. Así que, bueno, básicamente sería que los capitales buscan países emergentes para tener una mayor rentabilidad. Y otra razón es que Argentina está muy barata en dólares. Si nosotros traemos los dólares de crisis, los actualizamos por inflación y los traemos al día de hoy. Por ejemplo, el dólar que teníamos, el pico en 2002, luego de la crisis, sería de 133 pesos a día de hoy. Actualizado por inflación. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el dólar a 140 o 150 es un dólar caro en términos reales. Tiene mucho poder de compra. Por ejemplo, también podemos citar a un artículo de The Economist, donde sitúa a Buenos Aires en una de las seis capitales más baratas del mundo. Y ellos toman un dólar de 150 en promedio. Esto nos da a entender que el dólar está muy apreciado en Argentina y tiene un poder de compra bastante alto. El que tenga dólares y los cambia y, por ejemplo, se compra un auto o compra materiales para la construcción, ese dólar que cambia tiene mucho poder de compra. Por ejemplo, para que tengan una idea, el dólar de la hiperinflación, nuevamente actualizado por inflación y traído al día de hoy, tuvo valores pico de 300 pesos y un promedio de 225. Tendríamos que ver qué pasa con el valor actual. Así que esas serían las razones por las que el dólar está bajando. ¿Y va a seguir bajando? Bueno, es difícil decirlo. Nada indica hoy que se modifique la tendencia. Por ahora estamos viviendo el verano del dólar. Pero recuerden que tenemos que pasar todavía la prueba del POS a Guinaldo y la cercanía de fin de mes. Donde muchos activos en pesos se pasan a dólares y se depositan en cajas de ahorro para estar exentos de pagar el impuesto a bienes personales. Así que ahí puede haber una corrección. Y si no, también hay que tener en cuenta que en enero y en febrero la demanda de pesos es muy baja. Cae mucho y hay que también tener en cuenta que a principios del año que viene va a haber un descongelamiento de tarifas. Que esto va a generar también una aceleración de la inflación. Habrá que ver si para esas fechas ya el gobierno da alguna señal más positiva que calma el mercado. Como por ejemplo el acuerdo con el FMI, ajuste fiscal, etc. Si no, va a empezar la dolarización y se va a volver al espiral que teníamos anteriormente. Y bueno, para terminar, ¿cómo podemos cuidar nuestros ahorros? Para aquel que quiere cuidar sus ahorros, no para aquel que quiere generar ganancias y tener una rentabilidad. Una forma de resguardar los ahorros es básicamente comprar dólares. Si nos vamos por el dólar bursátil, el dólar legal, o sea el dólar bolsa, es muy fácil de comprar. Y la verdad que está a un muy buen precio. Y es difícil que baje ya de los valores que está actualmente. Puede seguir bajando, sí, pero tarde o temprano va a bajar y va a recuperar lo poco que bajó. O sea, estaríamos promediando a la baja. Otra alternativa en pesos es un fondo común de inversión. Antes que un plazo fijo, los fondos comunes de inversión suelen tener un rendimiento un poco más elevado. Y si no, también invertir en criptomonedas que sigan al valor del dólar, como las stablecoins. Que si no tenés idea de qué son las stablecoins o las criptomonedas, te dejo acá un video. Que también es una alternativa totalmente legal y que puede hacer cualquiera de manera online. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Recordá, si te gustó, déjale un me gusta. Si te sirvió, déjame un comentario. ¿Qué opinás de esta situación? Me interesa saber tu opinión. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Seguime en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.